Bienvenido a la Humilía de la Semana El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Proclamación de la Buena Nueva de Salvación según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados ponen los buenos en canasto y tiran los malos Lo mismo sucederá al final de los tiempos vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y arrojarán al horno encendido Ahí será el llanto y la desesperación ¿Han entendido esto? Ellos contestaron Sí Entonces él le dijo Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos Es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas Palabra del Señor Señor Jesús Siéntense un momento por favor queridos hermanos Le damos la gloria y la honra al Señor que nos permite reunirnos en este domingo décimo séptimo del tiempo ordinario Voy a centrar la reflexión en tres elementos que considero importantes para nuestra reflexión y la primera está tomada de la lectura del primer libro de los reyes Es importante ubicarnos en el momento en que aparece Salomón en la escena El rey Salomón que pasará a la historia sobre todo por su sabiduría De hecho hoy en día se habla de una solución salomónica cuando esa solución está llena de sabiduría Ya ha muerto el rey David y resulta que ahora lo va a suceder en el trono su hijo El hijo que nació del adulterio El hijo que nació de la relación con Bezabé porque así son los proyectos de Dios así son los planes de Dios y sube al trono sucede a su padre David pero no es el Salomón viejo no es un Salomón joven es un Salomón que comienza a vivir es un Salomón que sabe que va a suceder al rey más grande que ha tenido Israel y después de haber ofrecido sacrificios se acuesta se duerme y esa noche Dios le habla en el sueño y en el sueño Dios le dice pídeme lo que quieras y yo te lo daré en el comienzo de su reinado Dios le dice pídeme lo que quieras no está gobernando Salomón un pueblo pequeño no está gobernando el pueblo de Israel un pueblo que tiene hegemonía en la región un pueblo que ha alcanzado un nivel de extensión todos le tienen miedo a Israel ahora tiene que gobernarlo y Salomón pedirá sobre todo la sabiduría eso es lo que pide pide sobre todo conocer saber distinguir entre el bien y el mal saber distinguir entre el bien y el mal te pido que me concedas sabiduría de corazón para saber gobernar queridos hermanos la sabiduría que pide Salomón no es un conocimiento académico no es un conocimiento puramente intelectual la sabiduría según la petición del rey Salomón es tener el corazón de Dios poder gobernarse poder distinguir entre el bien y el mal y lo más importante hacerlo lo bueno en otras palabras la sabiduría es ver la realidad y ver el mundo con los ojos de Dios no va a pedir cosas materiales no va a pedir riqueza no va a pedir dominio no va a pedir nada por el estilo sino solamente un sabiduría de corazón actuar de acuerdo al corazón de Dios queridos hermanos es interesante ver como en la actualidad de nada sirve lo material ya se pueden tener muchas cosas materiales pero si no se tiene la sabiduría si no se sabe distinguir entre lo bueno y lo malo si no se ve la realidad con los ojos de Dios de nada sirve todo eso cuanta gente hemos conocido que alcanzó la fama que alcanzó el reconocimiento pero murió de manera pobre murió en la caridad murió abandonado murió solo porque porque no vio la realidad con los ojos de Dios eso es lo que nosotros también debemos pedir eso es lo valioso queridos hermanos tener los ojos de Dios en la realidad en la relación con los demás ver las cosas materiales con los ojos de Dios no son pecado claro que no son pecado pero hay que verlo todo con los ojos de Dios y todo no debe servir para alcanzar el fin y cual es el fin para el cual fuimos creado nuestra felicidad esa palabra si este texto se parece un poco bueno a la lámpara de Aladino que la frota sale un genio y dice pídeme tres deseos pídeme tres deseos si tuviéramos nosotros queridos hermanos esa oportunidad que pediríamos que pediría usted de verdad reflexione y medite que es lo que anhelamos muchas veces porque trabajamos tanto y al final eso no nos va a dar la felicidad total y definitiva que pediríamos nosotros es importante la respuesta porque hoy la palabra de Dios nos dice que hay que aprender a guiarnos por la voluntad por la mente de Dios ese es el sabio tres cosas el que ve todo según los ojos de Dios el que tiene la sabiduría de corazón y el que sabe distinguir entre el bien y el mal y por consecuencia Salomón va a recibir también un conocimiento humano su reinado también se va a extender la gente lo llegaba a visitar y le llevaba dinero le llevaba tesoro le llevaba monedas ¿por qué? porque tenía la sabiduría de Dios el evangelio el evangelio aunque nos presenta tres parábolas podemos nosotros resumirlas en dos y aquí está el segundo elemento de la reflexión las dos primeras parábolas la de el tesoro escondido en la época en que se escribió el evangelio no existían las cajas fuertes no existían los bancos las bóvedas no existía nada de eso y cuando un pueblo era asediado y estaba a punto de ser invadido la gente lo que hacía era esconder las cosas de valor las enterraba para que luego supuestamente las iba a ir a desenterrar algunas veces eso quedaba ahí ¿por qué? porque el pueblo se destruía porque llegaban otros habitantes porque la gente se moría y entonces años o siglos después cuando trabajaban la tierra lo encontraban lo encontraban y según las leyes de la época le correspondía a la mitad al dueño del campo y la palabra dice que alguien encontró un tesoro y lo que hace es enterrarlo lo que hace es ir a vender todo para comprar el campo y así le pertenezca le pertenece solamente a él hermanos la palabra de Dios nos presenta el encuentro con Jesús la gracia el reino o el reinado de Jesús el señorío de Jesús nos lo presenta como un tesoro y hay que vender todo es decir hay que desprenderse de todo lo que se tiene hay que desprenderse de esas ideas obstinadas hay que desprenderse de muchas cosas a veces hasta de amistades que son dañinas que son perjudiciales cuantos hermanos hemos encontrado ese tesoro pero que sucedió no nos despojamos de todo no dejamos muchas cosas quizá fuimos a un retiro tuvimos un encuentro con Jesús el señor llegó a nuestra vida y todos dijimos hoy si hemos encontrado ese tesoro hoy si mi corazón está alegre y está gozoso pero que sucedió no nos quisimos despojar de nada de la mala costumbre es de la mala compañía hermanos es cuestión de valores es cuestión de que es lo más importante es por eso que a veces abandonamos la vida cristiana porque queríamos el tesoro pero no queríamos vender nada queremos el tesoro pero no queremos desprendernos de nada la parábola pone de manifiesto la radicalidad del evangelio y luego insiste va y vende cuanto tiene todo no se queda con nada porque porque el señor no nos quita nada sino que nos da todo nos da todo y lo que viene de Dios es mejor queridos hermanos que lo que teníamos antes pero aquí está la parte de este emprendimiento aquí está la parte tomar decisiones aquí está la parte que más duele la parte más difícil el por qué muchas veces no perseveramos porque queremos pues mantenernos con ambas cosas lo que teníamos ya y el tesoro que hemos encontrado lleno de alegría eso sí queridos hermanos encontrar a jesucristo debe producir en nosotros alegría encontrar a jesucristo debe producir en nosotros gozo encontrar ese tesoro debe ser lo más importante si de verdad lo valoramos después de haber andado quizá en el mundo buscando la felicidad donde no la íbamos a encontrar después de haber andado en el mundo donde quizá nos rechazaron nos hirieron nos lastimaron ahora hemos encontrado a alguien que nos ama de verdad ese es el tesoro que todos debemos encontrar ese es el tesoro que el señor pone ahí pero hay que escarbar hay que trabajar hay que poner de nuestra parte porque del cielo nada va a caer y de igual forma las perlas que eran muy valoradas en la época de Jesús implica desprendimiento el que encuentra la perla también que hace va y vende cuánto tiene y la compra hermanos lo que a veces hay dentro de nosotros no es más que deseo de encontrar el tesoro lo que hay dentro de nosotros no es más que el deseo de encontrar esa perla de gran valor a veces nos sentimos insatisfechos a veces nos sentimos incómodos a veces pareciera que no somos felices a veces pareciera que no estamos tranquilos algo pasa en nosotros si algo pasa y es que no hemos encontrado el tesoro ni descubierto la perla fina ya lo encontró ya la encontró bendito Dios desprendámonos y hagamos lo nuestro dejemos muchas cosas y hagamos propio el tesoro y la perla del gran valor nada se compara con Jesucristo y nada es nada queridos hermanos tercer elemento la parábola de la red Jesús que está allá en la orilla del lago Jesús que vivía en Cafarnaúm Jesús que va a pasar tres años ha visto como en la tarde los pescadores van con la red van con la red y comienzan a escogitar irán los peces malos y se quedan con los peces buenos peces malos son aquellos que no se pueden comer según la ley de Levítico lea Levítico capítulo 11 versículo 9 Levítico 11 9 que es lo que nos dice Levítico 11 9 nos dice queridos hermanos que hay animales del mar que se pueden comer los que tienen aletas y los que tienen escamas son los únicos que se pueden comer se puede comer el pulpo se pueden comer los camarones porque no tienen aletas ni tienen escamas para ellos son impuros entonces en la tarde comienza la escogitación algunos servirán para llevarlos a la mesa y otros los dejarán ahí tirados para que se pudran y se arruinen hermanos al final de los tiempos dice la palabra de Dios ahorita todos estamos en la misma red ahorita todos estamos en la misma iglesia es como el trigo y la cizaña ahorita todos queridos hermanos solo Dios conoce el corazón solo Dios sabe quien de nosotros es bueno o es malo pero lo importante es que Dios siempre nos da la oportunidad lo importante queridos hermanos es que siempre podemos pasar de ser un pez malo a ser un pez bueno esa es la llamada de atención que el Señor nos hace porque porque al final no creamos que la suerte será la misma no queridos hermanos cuanta gente no cree en el castigo cuanta gente no cree en el infierno cuanta gente no cree en el destino de aquellos que hacen la maldad hay gente que no cree queridos hermanos pero la palabra es clara cuando venga vendrán los ángeles separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido una imagen para poder comprender que la suerte no será la misma una imagen para que comprendamos que vale la pena indudablemente encontrar el tesoro que vale la pena encontrar la perla que vale la pena la sabiduría queridos hermanos en este momento solo Dios sabe que tipo de peces somos pero Dios nos da la oportunidad y eso es lo bueno y eso es lo hermoso podemos tomar una decisión y cambiarle por completo la orientación a nuestra vida mirámosle al Señor en este día hermanos que nos ayude a pedir la sabiduría primero para poder guiarnos nosotros para poder gobernarnos si no nos podemos gobernar hermanos como vamos a gobernar a nuestros hijos si no nos podemos gobernar si ni siquiera podemos distinguir o no queremos distinguir lo bueno y lo malo como vamos a gobernar nuestra familia como queridos hermanos no se puede no se puede necesitamos esa sabiduría para gobernarnos nosotros necesitamos vernos con los ojos de Dios necesitamos ver a nuestros hijos con los ojos de Dios necesitamos ver nuestra familia necesitamos ver aquellos que Dios nos ha encomendado necesitamos ver la realidad las cosas lo material lo viene de este mundo pero con los ojos de Dios el Señor nos ayude y si ya encontramos el tesoro no lo vayamos a perder luchemos por mantenernos hasta hasta nos ayude